Muchas gracias y mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva, especialmente para la internet, aquí en Radio Martí. Este viernes 22 de mayo estarán debutando en el boxeo profesional aquí en Miami, tres exmiembros del equipo nacional de boxeo de Cuba. El bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondox, el submonarca olímpico del año 2004 en Atenas, Grecia, el espirituano Judel Johnson y el santiaguero Jordanis de Spain, quien logró a nivel mundial ganar dos medallas de bronce. Y aquí también veremos en acción el debut profesional del joven Juelvis Gamboa, hermano del actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superpluma, el también guantanamero Juryorkis Gamboa. Precisamente Radio Martí, a través de la internet, tuvo la oportunidad de entrevistar de forma exclusiva al bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondox, quien este viernes 22 de mayo aquí en Miami estará debutando ante el puertorriqueño Juan Noriega. Complacido de estar acá en Radio Martí, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes. Bueno, ya yo llegué aquí a Miami para realizar mis sueños. Peleo el viernes por la noche aquí en el Hotel Fontainebleau y bueno, pienso brindar lo mejor de mí para toda la afición, ya que todo el público está loco por verme pelear profesional y viernes voy a hacer mi debut aquí y voy a brindar todo lo mejor de mí. Bueno, desde el verano del año 2007, cuando se realizó en Río de Janeiro los Panamericanos, Guillermo Rigondox no ha combatido ahora físicamente. ¿Cómo ha estado tu preparación aquí en Miami? Aunque se dijo de que allá en Bollero seguiste realizando ejercicio calis técnico para mantenerse de forma, ¿no? Bueno, ya que yo soy un atleta de altos recursos y de bastante preparación, siempre queda, siempre queda lo principal. No van a ver el riondeo que vieron antes, van a ver el riondeo de ahora, del momento. Eso es lo que he estado haciendo ahora, me he estado preparando bastante bien y voy a dar lo mejor de mí y el público después opinará todos los criterios que tenga sobre mí. Estamos hablando de un peleador que se caracteriza por su rapidez de piernas y manos, fuerte pegada, muy combativo, muy agresivo y además a la respuesta eres muy bueno, ¿no? Bueno, ya que otro goceo un poquito más lento, más despacio, pero bueno, nosotros somos goceadores que tenemos 400 y pico de peleas y tenemos bastante suficiente experiencia sobre el cuadrilátero. ¿Cómo fueron los inicios de Rigondox allá en Santiago, Cuba? Bueno, los inicios allá fueron desde pequeño en el goceo, de ahí fui pasando por la Seide, la CESPA, hasta que llegué a la preselección nacional y me he mantenido hasta ahora que llegué hasta aquí a Miami. Lograste tu primer título olímpico en el año 2000 en Sydney, después repetiste en el 2004 y bueno, eras el gran favorito para ganar el oro olímpico en Beijing en el 2008. ¿Qué te pareció la labor de Cuba en las Olimpiadas de China? Porque lamentablemente desde 1972 el boxeo cubano se fue sin ninguna medalla de oro. Bueno, elevaron el nivel competitivo hasta la ejecución de la medalla de bronce, después bajaron el rendimiento y se quedaron ahí, nadie pudo coger ninguna medalla de oro, pero bueno, se prepararon bastante bien, hicieron buena actuación, tuvieron allí, lástima que nadie cogió una medalla de oro. ¿Qué opinas de la presencia aquí de Judel Johnson, su campeón olímpico? Yo tuve la posibilidad hace 10 años exactamente en el Mundial de Houston de conversar con Judel Johnson, cuando apenas tenía 17 años y peleaba en el peso pluma, 57 kilogramos. También está aquí Jordan Egepein y Junior Dorticoz, que no va a ser su debut profesional esta noche, pero bueno, estará presente aquí con ustedes y sobre todo Eris Landilar, un peleador de peso super welter invicto. Bueno, ya nosotros somos compañeros de equipo desde Cuba, todos venimos juntos en el mismo equipo, cada uno conoce la forma de pelear de cada uno, los rendimientos y bueno, nos hemos mantenido juntos todo este tiempo y aquí ahora nos volvimos a unir y ahora esta va a ser la cartelera más grande que vamos a pelear unos cuantos cubanos, vamos a pelear como 5 cubanos en el cartel del viernes. En el 2004 Cuba logró 5 de oro, 5 medallas de oro, ganaron Mario Guindelán, Guillermo Rigondox, Jurio Guijan Boa, Jean Bartlemy y el super pesado O'Glanier Solís. Mario Guindelán, el orguinero, ya se retiró, o sea que el 80% de los campeones olímpicos cubanos están acá en Estados Unidos. Casi la mayoría que eran los que íbamos a ir ahora a Beijing, pero ya estamos aquí por varios motivos que no pudimos ir a las Olimpiadas y bueno, esas son cosas que no hay que explicarles, por eso estamos aquí, esas razones y ahora vamos a demostrar lo que somos nosotros. Yo creo que con el talento, con la calidad que tiene Guillermo Rigondox en 10 o 12 peleas va a ser campeón mundial. Bueno, sí, la calidad, yo tengo bastante calidad, bastantes recursos y eso es lo que quiero demostrar ahora, ser tan bueno como fui en el museo aficionado y quiero demostrarlo ahora aquí en el museo profesional. El exmandatario cubano lo sancionó de por vida ustedes en el verano del año 2007, cuando ustedes se perdieron allá en Río de Janeiro, lo deportaron a Cuba, regresaron a Cuba y bueno, lo separaron de por vida del boxeo a Eris Landilara, que está invicto a nivel profesional y ahora a Guillermo Rigondox. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Río de Janeiro, Guillermo Rigondox? Bueno, esas son cosas que ya fueron pasadas, que yo no quisiera recordar. Vimos la historia de Julito Sendy de la televisión cubana, pero bueno, queremos una acá allá, ¿no? Son cosas que yo no quisiera recordar, que ya fueron pasadas, para no estar revolviendo las cosas. Yo pienso que ya todo se quede ahí, que eso no tiene vueltas atrás. Él dijo que yo estoy aquí y voy a realizar mi sueño, que es el bolseo. A eso fue a lo que yo vine y eso quiero que todo quede bien claro, que lo mío es bolsear. Yo no tengo que ver con más nada, fueron muchas cosas que dijeron, muchas intervenciones. Por eso es que estoy aquí ahora realizando mi sueño, ya que en Cuba no lo pude hacer, que es lo que quiero realizar ahora aquí en Miami. Me imagino que te sentiste un poco deprimido, porque la inmensa mayoría de tus amistades como que te eliminaron, te dejaron de visitar allá en Bolleros. Sí, mucha gente dejaron de visitarme, tú sabes cómo es Cuba, ¿no? Dejaron de visitarme, atletas, no podían acercarse a mí por miedo de que vayan a tomar alguna represalia con ellos. Pero bueno, yo no se lo vi mal, entonces me pusieron de ejemplo, ¿no? Me pusieron de ejemplo y me apretaron a un lado, ¿no? Y me cogieron como punto de referencia, ¿no? Y yo pienso que yo he sido un atleta que siempre ha marchado 100%, no pienso que fuera tanto así que me tiraran a un lado, ¿no? Pero decidí mi propio camino y en Cuba lo que iba a hacer era fotos y recuerdos. Pero estoy aquí ahora para realizar lo que yo quiero y normal. Ellos me ven, ajá. ¿Vas a tener la posibilidad de ganar coronas mundiales y mucho dinero, millones de dólares? Sí, yo pienso que sí, con mi calidad y hacer lo que yo quiera. Estamos en un país de las oportunidades y para eso estoy aquí en Miami. Bueno, háblame de tu familia, tanto en Bolleros como en Santiago de Cuba, ¿no? Tienes casi toda tu familia, tu esposa, tu pequeño nene. Bueno, sí, tengo a mi nene, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos. Quiero mandarle un saludo a todos ellos, que yo estoy bien y que vean mis peleas el viernes, que yo voy a brindar lo mejor de mí. Esa pelea se la voy a deducar también a toda la afición del pueblo de Cuba para que vea que Rigondó regresa de nuevo al cuadrilátero. Muchas gracias, Rigondó, por tu presencia aquí en Radio Martí. Y bueno, esta entrevista estará llegando este miércoles a toda la afición cubana. Muchas gracias a usted y bueno, estamos aquí. Muchas gracias al bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondóx por su presencia en esta sección especial de Radio Martí a través de la Internet para toda nuestra querida afición cubana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.